Ya estamos de vuelta ahí en Sabingo, Icaro, yo sé que... Prepara la guatita, prepáren todos la guatita porque fuimos en busca de los mejores lugares de comida al paso. Partí en Recoleta en un lugar que se llama El Asqueroso, tienen unos sándwiches extraordinarios, tienen que ir. Sabes donde estuve también en la Florida, probando una manera muy innovadora de comer pizza. Esto es Fajita Pizza en Doña Fajita. Y terminé obviamente, como toda mujer necesitaba, con un bocadito dulce, algo rico. Por eso me fui a Bellavista, a Cool Crepes, donde probé unos crepes de plátano de jar. No te cuento más, mejor no les digo nada, los invito a esta ruta de comida al paso. En pleno barrio Recoleta se encuentra una pequeña picada, cuyo nombre no tiene nada que ver con la comida que venden. Así que acompáñenme a descubrir de qué se trata. Rubén. Sí, hola. Aquí está Rubén. Permiso. Pasa, pasa, pasa. Pasemos, pasemos. Hola, ¿cómo están? Ah, pero aquí hay un equipo. El Asqueso va con mayo. Rubén. Harta gente en tu local. Veo que no solo a mí me dijeron que era muy conocido, todos saben que es muy popular y vienen hartos. Sí, afortunadamente. Pero algo nos extraña a todos. Yo creo que la primera vez que escuchan el nombre de este local, nos parece que fuera de comida. El Asqueroso. Vinían chiquillos de la Universidad de Chile que estudiaban medicina y pedían siempre As Italiano. Y un día uno de ellos me dijo que por qué no le echaba queso derretido al As Italiano. Y ya pues, empezamos a hacer así, queso italiano, queso italiano. Entonces un día yo le dije, oye, pongámosle un nombre porque queso italiano es como muy fome y por chiste. Y dije, ya, llegamos a Asqueroso. Como eres un as, As Asqueroso. Pues toda la gente, oye, quiero un Asqueroso y... Oye, pero nunca pensaste como, chuta, ¿no creará anticuerpos como ponerle Asqueroso al local de comida? ¿Te dio susto? Sí, sí, me dio susto un poco porque dije que el local de comida que se llama Asqueroso la gente va a pensar mal. Pero después dije, ya todos lo conocen como Asqueroso, así que, caquito. A partir del Asqueroso empezamos a inventar los sándwiches aquí, ¿cachai? Ya. Entonces está el Asqueroso, el Asesino, el Trombo, que tiene su nombre por trombosis. No. El Coronario. Ah, ese es directamente... El Coronario es algo suavecito, es carne, queso, tocino y huevo, ¿cachai? Tenemos también el transexual que lleva carne por arriba y en esa por abajo. ¿Cuál es el que más sale? ¿Cuál es la estrella del local? El Asqueroso y el Trombo. ¿Vamos a preparar? Vamos. ¿Por qué eliges venir aquí al Asqueroso a comer estos ases más ricos? Porque es rico. Es bueno. Sí, y aparte es barato. ¿Ese qué es? Un partusa. Un partusa. Ah, miércales y ese qué es, todo mezclado. Carne, tocino, queso y bien eso. Muy bien, ahí estamos con la porción de carne que lleva el Asqueroso, ¿verdad? Claro, la porción en realidad es al ojímetro, depende del tamaño del pan ahí se va echando. ¿Al ojímetro? ¿Hace cuánto que tiene este local armadito? 12, 13 años más o menos. Ya eres muy querido, me imagino, también por el recetario. Sí, eso creo. Que tratamos de ser limpios, consecuentes y transparentes con la gente. Entonces, picamos bien la carnesita. Picamos bien la carne. Ahora, ¿qué lleva? Le vamos a echar un poquito de sal. Un poco de sal. ¿Te gusta el ajo? Me encanta el ajo. Ya. ¿Y esa pastita de ajo? Esta la compro en la vega y en las tiendas peruanas. ¿Lleva harto o poco queso? ¿Te gusta harto o poco? Harto. Ya. ¿Ahí? Échale a harto para que se vaya con el calor, se vaya derriendo el queso. Ya, por ahí estamos listos. Tomate. Rico. Falta. Uy, qué bueno. Hasta ahora parece como un italiano con queso. Exacto. Uy, qué maravilla. Aquí hay un cliente que ya, mira, no le queda nada. Uy, ¿cuánto llega, en cuánto se comió este sándwich de 40 centímetros de placer? Un, cinco minutos. ¿El cinco? Me da un cliente histórico. ¿El señor? Bien, tengo directo. ¿Esto? Salsa huaycaina. Picor suave también. Hay que agarrar valor, ¿o no? Un poquito. Bueno, vamos que se puede. Ahí está la queruso. ¡Magnífico! ¡Magnífico! Le quiero agradecer por abrirme una fuerte tu local, contarme la historia. Te felicito por el tiempo que llevas ya y lo conocido, cómo está la gente feliz con tu local. Gracias a ti por haber venido, por haber probado y haber ayudado a cocinar. Me voy a terminar todo esto y yo tengo que continuar probando los sabores. Así que voy a seguir, tengo harto espacio, un barril sin fondos. Vale. Chao, que estén bien. Igual, que estén bien. Hemos llegado a Trinidad con Chacabuco porque es justamente aquí, en la comuna de la Florida, donde se encuentra un local con una novedosa propuesta gastronómica. Vamos a conocerla. Hola. Alexis, ¿todos estamos bien y tú? Bien, bienvenida al local. Muchas gracias, muy contenta de llegar a conocer este lugar, Doña Fajita. Sí. Muy conocido este local acá. Sí. ¿Por qué se llama Doña Fajita? Mira. ¿Qué es tu nombre? Es que en primera instancia el local se llama Crazy Good. ¿Ya? Y después, producto de que las fajitas empezaron a dar más, y como trabajaba mi mamá en eso, entonces, decían la tía Fajita o... Claro. A mí decían el completo. ¿Por qué partieron con completo? Completo y churrasco. Ya. Después, en el proceso, vendimos empanadas, arrolladas primaveras, espanas fritas, pizza. Pero yo sé que aquí igual hay una novedad en estas fajitas, que tienen algo diferente. Claro. Productos de comercio, vendíamos pizza y dejamos de vender la pizza, se nos ocurrió hacer el tema de la fajita pizza. Yo quiero vender, ¿me puedes enseñar algo? Ya, pues, no hay ningún problema, porque aquí estamos para aquí. Permiso, hermana. ¿Dónde partimos? Primero, las masas, que son masas XL. ¿XL? Claro. Esa es la magras, grande. Eso, yo te copio al lado. Claro. ¿Esta salsa qué es? Salsa de tomate. ¿Salsa de tomate? Claro. Porque es que eso es un puño. Muy bien. Entonces esto después se esparce, que queda en forma de una punta ahí, como un triángulo. Así. Así es, tú no hay que un puñadito así. Esta va a ser fajita pizza pollo y la que vas a hacer tú, va a ser fajita pizza carne. Perfecto. Pero para eso la carne la vamos a cocinar. Este tenía un pollo previamente listo, voy a hacer la de pollo. Este se hace a la plancha, se repara todos los días en la mañana este. ¿Cómo fue la recepción del público que tenías aquí en el local cuando cambias e innovas un poco con el tema de las fajitas? Lo aceptó súper bien, porque aquí, como te decía antes, vendíamos pizza, la gente como que enganchó al tiro, o sea, como que no fue mucho la publicidad que se tuvo que hacer. Y ahora va el tomate, que el tomate también está en un baño María y este está preparado con unos alimentos especiales, secretillos de la familia. Yo la voy a poner en la nana mía. ¿Cuál es el secretillo de la familia? Dos palas de ripio, una de arena y una de cemento. Ya, pero Alexis, pero ¿por qué me dices que yo voy a preparar así en la casa del tomate, imagínate? Tú le tiras acá, y esto se levanta acá y se deja así. Uy, que sea bonito, que sea muy conito. ¿Sí? Cárgalo con el cuchillo, arregla más. Eso, bien. ¿Ahí? Sí. Eso. Eso. La tiene que tener acá, por ejemplo, para que se doble así, mira ahí. Ya. Para que le dé resistencia a la poste, llega acá, se levanta abajo, se dobla, se pasa por arriba y está lista abajo. Sí. ¡Tazán! ¿Viste? Ahí tenemos la fajita pizza carne y la fajita pizza pollo. ¿Vamos a probar? Vamos, pues. Ya. Gracias, Karen. Qué amor. Bueno, aquí ahora hay que probar el producto. Ahora sí. Ya veo yo también, pues. Sí, pues salud. No me va a morir, no sé. No sé. Salud. Salud. Gracias, Karen. Oye, que te quedó bonita, te vamos a contar. A tres. El turno de noche la vamos a cambiar. Estamos como atorados, ¿sí? Sí, pasó. Es como la misma sensación de los sabores, de comer una pizza, muy rica la combinación de los sabores, pero más liviana. Claro. Porque en el fondo la masita es un poco más liviana. Claro, porque a veces las pizzas normalmente es pura masa y nada de esto. Esto no, porque está relleno adentro todo. Puro relleno. Está tremendo. Oye, que cocino bien yo. Muchas gracias por presentarme esta idea innovadora y muy rica. Yo no me lo esperaba. Mira, la verdad a las cosas les quiero dar las gracias a ustedes por haber venido. Hay harto trabajo acá porque es un proceso largo para llegar a esto. Entonces hay harta dedicación, harto cariño. Lo que nosotros queremos entregar al público es eso, que se den cuenta que hay algo especial que nosotros hacemos para la gente. Como todavía tengo espacio en mi guatita, yo tengo que continuar con mi ruta de comida al paso. Ya. Chao, muchas gracias. Gracias, gracias. Que estén muy bien. Chao. Chao, chao. Al interior del patio de la vista se encuentra un lugar que les prometo, nos hará pasar de lo salado a lo dulce. Hola, ¿cómo está? Carolina, ¿cómo estás tú? Usted debe ser Jean-Claude. Sí, bienvenido. ¿Son dos besos? Sí, pues en Francia, si es que no viene el metro, son dos besos. Muy bien. Cuéntame, ¿cuánto tiempo lleva tu local aquí, Kulkrebs? Yo creo que como local es una nueva estrategia que hemos cambiado porque antes éramos como móviles. Teníamos como la idea de hacer itinerante con carros, food trucks y móviles. Y el patio nos dio este espacio en el año 2007 y como funcionó, nos permitió construir alrededor del carro, que es un carro. Y está inmerso en un lugar donde hay mucho turista, donde hay mucha gente. Y fíjate que creo que es muy bueno, porque al turista no hay que explicarle lo que es una crepe. Los menús están siempre en tres, cuatro idiomas. Porque en el patio, por ejemplo, está en portugués. En el patio viene mucho turista de todas partes. Entonces tratamos que el cliente sepa de inmediato y tiene que empezar a traducir lo que no sabe pedir. Te da una crepe desde el principio, te la muestro y sigues tú. ¿Cómo se conoce? Una crepe. Ya, hay que hacer como que... Mira qué sencillo como de la nada, de un líquido, se transforma de inmediato en un sólido. ¿Dónde aprendiste estas técnicas, estas crepes? ¿De dónde viene la receta? Bueno, la crepe tiene 400 años en el planeta. Viene de la Francia, del París Antiguo. En francés viene la crepe sin aceite, sin sartén, delgarísima. Y esa es la diferencia entre una crepe francesa y un panqueque español. Ah, perfecto. Son dos orígenes diferentes. Agámona dulce, una salada. Agámona dulce. Agámona dulce. Ay, qué rico. Mira. Ay, qué rico, con chocolate. Qué maravilla. Mira, vamos a decir esas palabras que tú no... No te... Eso. Ese tarrón azul es tan grande que, mira, le apunta al tiro. La buena onda es el producto, lo más importante siempre, señores, lo que sea. Cualquier emprendimiento de comida rápida es lo más importante. Este concepto se basa en que vamos a cocinar con los elementos frente a tu cara. Tú vas a ver lo que inmediatamente tomamos y lo ponemos en tu crack. Y eso es una gracia, porque no hay atrás microondas, no hay atrás puertas cerradas, cosas que no conoces ni sabes lo que está haciendo para ti. Vemos. ¡Miii! ¡Ay, qué maravilla! Entonces, Carolina. Gracias, José Manuel. Qué rico. ¿Sabes cómo se dice en cartellano? Extraordinaire. Otro nivel. Otro nivel. No, increíble. Hasta arriba, ahí, hasta aquí. Qué toque hasta arriba, eso, mira qué estilo. Tú has viajado mucho a París. Ni un lado, ni una cuarta. Puro por otro, aquí. Pero mira qué bien. No, qué maravilla. Pero te lo suplico, nadie jamás ha hecho una crepe de inmediato. Ponle un poquito de canela que está por allá. ¡Eso! Ponle un poco de manjar si tú quieres. ¿Este? Sí, claro. Pero tiene una pasta increíble ya para esto. A la mitad, más arriba, más arriba, más arriba, extraordinario. Te lo pegamos aquí. Y ahí vemos. Eso, casi, casi. Pero ella es experta, ¿eh? Y una servilleta de papel que está aquí adelante. Una servilleta. Le hacemos el doble L. Bueno, aquí está nuestra dulce oda a la manzana, que era para Jean-Claude, pero en el transcurso, en el camino, me arrebentí. Así que la voy a probar yo primero. Señores, muy bienvenido. Es demasiada tentación. Muy bienvenido. Esta comida es cultivantemente novedosa. Ya hemos salido de la bienesa, hemos salido de la comida rápida, tradicional. Hoy día tenemos cosas más compulsivas, más gastronómicas y de un nivel sencillo, básico, pero extraordinariamente rico. Bueno, Jean-Claude, te quiero agradecer, felicitar. Tienes realmente un puesto maravilloso. Sé que lo tienes en otras partes también. Para mí ha sido el cierre perfecto para un día extraordinario, lleno de sabores, lleno de emociones diferentes. Y terminar con esta crepe dulce, un placer, una explosión de sabor en la boca, en el paladar. Mi paladar te lo agradezco. Gracias. Muy bienvenido. Muchas gracias, Raquel. Aquí sí, tranquila. Muy bien. Chao, que estén bien. Otro beso más. Ay, pero ¿por qué hasta ahora? Oye, ¿qué es eso de la fajita de pizza? Uy, te muero. Una manera maravillosa de comer pizza en Doña Fajita, el asqueroso también, exquisito y cool crepes mágico allí en Bellavista. Así que tres lugares, tres datos buenísimos para comer comida al paso. Uy, claro que sí. Mira, y lo que yo te voy a ofrecer ahora y te voy a contar es mucho, mucho más te va a gustar. Porque tenemos un super aguinaldo de un millón de pesos que podría ser tuyo. Solo envía la palabra aguinaldo al 7979 y ya estarás participando por un millón de pesos. Recuerda, envía aguinaldo al 7979 y un super aguinaldo de un millón de pesos podría ser tuyo. Ahora que estamos a día de que llegue el 18. ¡Qué tremendo dato! Yo voy a mandar mi mensajito urgente. Solamente 7979 aguinaldo. Y ahora nos vamos a una pequeña pausa comercial. Y ya volvemos con más lugares e historias aquí en Sabingo. No se vayan.